Entonces, el universo completo se alinea en su perfección y en su diversidad infinita, en su infinito en posibilidades, para que nazcas exactamente en el lugar perfecto, en el momento indicado, con las personas precisas, para poderte dar las comprensiones que realmente necesitas para aprender lo que pactaste en tu plano álmico. ¿Sabías que puedes cambiar tu visión de la vida y comenzar a crear una realidad mucho más fácil, ligera y disfrutable? ¿Sabías que hay información y herramientas que pueden sanarnos, liberarnos y expandirnos? Te invito a bajar tus barreras para que puedas recibirlas. Soy Salvador Núñez, coach en cambio de hábitos y facilitador de conciencia. Este episodio es patrocinado por salvadoruneschop.com ¿Se te antoja vivir más fácil y ligero? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Vayan por su café, su té o lo que quieran, porque nos vamos a sentar a platicar un buen rato. Y como ya les había comentado, pues en esta serie de episodios que vienen, vamos a tocar temas existenciales y vamos a sincerarnos del todo. Y pues el tema del día de hoy es, a mucha gente no le gusta el mundo en el que vive hoy en día, pero déjate esa. A veces, ni a ti ni a mí nos gusta la vida que tenemos. Y nos hemos preguntado por qué no nos gusta nuestra vida. ¿Por qué a veces nos sentimos tan desanimados, tan desmotivados, tan frustrados? ¿Por qué caemos tantas personas en cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión, que lamentablemente se están volviendo una pandemia? Y lo que sucede es que muy poca gente hoy en día está viviendo su propia vida, su propio camino, bajo sus propias reglas. Y por lo mismo, no estamos pudiendo experimentar, descubrir nuestra propia felicidad. Y esto se debe a, pues, vivir fijándonos en el de al lado, vivir queriendo ser como el de enfrente, vivir metidos en las redes sociales, creyendo que la vida, que las imágenes que vemos es todo lo que hay y que la vida de nosotros es fantástica, mientras la de nosotros está del nabo. Y nos genera una frustración, un trauma, un conflicto, una envidia. Y todos los estados del no ser que nos drenan la energía por completo y que evidentemente esto nos hace perder, pues, nuestro poder para poder crear la realidad que realmente deseamos. Los estados del no ser son todos aquellos que nos hacen experimentar la sombra, que nos hacen experimentar la falsedad para poder vivirlos y encontrar la verdad, la luz, vaya. Entonces, ¿quién no se identifica con esos estados como, por ejemplo, la culpa, la tristeza, el rencor, la soledad, el enojo, el engaño, los celos? Todas aquellas emociones, sensaciones, sentimientos que nos hacen sentir de la patada, todos esos son los estados del no ser. Y los experimentamos constantemente en esta era de la insuficiencia, en la que les digo, por dejar de ver lo que realmente uno es, lo que realmente uno tiene, lo que va consiguiendo cada día, nos la pasamos viendo lo que los demás aparentemente consiguen. Y entonces nos la pasamos queriendo imitar una vida, pretendiendo que imitándola lleguemos a sentirnos completamente felices. Y no, cada uno tiene una felicidad diseñada específicamente para sí mismo, siempre y cuando nos vayamos apegando a nuestro propio camino, a nuestra propia verdad, a nuestra propia identidad, a nuestras propias pasiones, gustos, reglas, nuestras libertades, todo aquello que hemos perdido. Y que, bueno, lo vimos en la semana pasada, platicando con Pilar Arco sobre constelaciones familiares, como, pues sí, no somos completamente responsables de lo que somos y de la vida que tenemos, pero sí de lo que hacemos con ello. Venimos arrastrando de alguna manera procesos, patrones, conflictos de nuestros ancestros y, pues, tenemos que enfrentarlos, cambiarlos y salir adelante. ¿Por qué? Pues porque, pues, vivimos en esta realidad que es dual y tenemos que aprender a vivirla, tenemos que entender que hay cielo y hay infierno y, sin embargo, ambos son estados de la mente, no lugares físicos, que hay día, hay noche arriba, abajo, hay, entre comillas, bonito o feo. Sin embargo, tenemos que ir saliendo de esta dualidad en nosotros mismos, creando un nuevo universo personal en el que el juicio, que hace que todo sea de una manera o de otra, se vaya disolviendo. Y en la medida en que vayamos disolviendo el juicio, vamos disolviendo nuestra propia prisión. Porque siempre que le ponemos una etiqueta a las cosas, siempre que enjuiciamos una circunstancia o a una persona, o peor tantito, nos enjuiciamos a nosotros mismos, pues perdemos libertad. Y si tendemos a querer encajarnos en un molde, si queremos etiquetarnos, si queremos definirnos, nos estamos perdiendo de todo lo demás que hay. Y bloqueamos el flujo de prosperidad en nuestra vida, el flujo de abundancia. Y no me refiero únicamente a la parte económica, sino a la parte emocional, a la parte sentimental, a la parte de alegría, de libertad. Vamos perdiéndolo todo conforme vamos colocando juicios. ¿Sí me entienden? Que si, por ejemplo, tú enjuicias la homosexualidad o una sexualidad distinta a la tuya, todo lo que podrías recibir, percibir, todo lo que podría contribuirte la gente con esta orientación sexual en cuanto a su dinero, en cuanto a su amor, en cuanto a su humanidad, en cuanto a su crecimiento, todo aquello que podría ser parte de ti y ayudarte a crecer, lo bloqueas. Evidentemente, la gente que tiene una connotación negativa sobre del dinero, evidentemente lo tiene bloqueado en su vida. Y todo lo que vayamos negando y todo lo que no vayamos aceptando y todo lo que vayamos etiquetando como malo, no va a poder acercarse a nuestra vida y no nos damos cuenta que las cosas no son ni buenas de malas ni malas, simplemente son. Entonces, en la medida en que vayamos cultivando una manera de ver la vida neutra en la que todo simplemente es y nos mantenemos en un estado de permisión en el que simplemente estamos alertas, dispuestos y en el que, lejos de ponernos una etiqueta, nos damos cuenta que somos procesos y más allá de ser procesos, somos posibilidades. Estamos en este mundo, no hay límites, todo es energía. ¿Cuántos límites nos hemos puesto nosotros debido a los bloqueos que ya traemos y los que vamos sumando en nuestra vida? ¿No? Entonces, pues sí tenemos que ir tomando conciencia de eso y darnos cuenta que más allá de decidir, el otro día hice un video sobre esto, pero lo vuelvo a platicar, decidir la vida que queremos vivir, más bien tenemos que elegirla. Elegirla a cada instante. ¿Y cuál es la diferencia entre decidir y elegir? Fíjense, simplemente, ¿qué tan ligeros o qué tan expandidos o contentos se sienten cuando mencionan la palabra decisión? Más allá de mencionarla, cuando tienen que decidir algo. Luego, luego nos contraemos, ¿no? Nos sentimos pesados, sentimos responsabilidad, sentimos a lo mejor culpa, sentimos miedo. Sin embargo, ¿cómo nos sentimos de distintos cuando mencionamos la palabra elección o cuando nos toca poder elegir algo? Es completamente distinto. La connotación que le damos a la palabra elección es mucho más permisiva, es mucho más ligera, es mucho más expandible, es mucho más, pues, posible, como les dije. Sin tanto conflicto, sin tanta duda, sin tanta responsabilidad. Y creo que sí debemos vivir con conciencia en esta vida, pero no sintiéndonos responsables de todo. debemos permitirnos tener errores, tener aciertos, vivir arriba, vivir abajo, porque la vida es eso. Y porque lo que más duele es vivir resistiéndonos a las cosas que son inevitables. Y lo más maravilloso que nos puede suceder en la vida es lo inevitable. Piénselo así. Eso que fue inevitable es lo que te transformó y lo que te rescató. Y lo que te tiene hoy en un lugar mucho mejor. Que a lo mejor te costaba mucho trabajo tomar la decisión, pero, pues, de plano, la vida te impulsó, no tomaste la elección correcta, te empujó hasta que te fuiste al vacío. Y ya que estabas cayéndote en el vacío, muerto de pánico, de repente te soltaste y se abrió el paracaídas. Cuando tú ya no estabas tratando de controlar nada y entonces caíste blandito, bonito, en un nuevo lugar, con otra visión, con otra actitud, con un ego completamente transformado, con un universo de posibilidades en las que vas a poder comenzar a elegir sin tanto miedo, sin tanta tensión y ya no vas a decidir. Porque no tiene sentido. Hay que hackear la mente, hay que ir instalando códigos, hay que ir resignificando las palabras. ¿Qué palabras tienen una connotación negativa en nosotros? ¿Qué palabras podemos sustituir que nos hacen sentir mejor? ¿Qué palabras resuenan realmente con lo que queremos vivir y qué palabras no resuenan y únicamente están contaminando nuestra energía, nuestra vibración? Por ahí vamos. Y bueno, en esta capacidad de poder elegir siempre algo distinto, pues podemos llegar a mencionar nuestro libre albedrío. que les digo, si ya venimos con procesos que tenemos que continuar de generaciones atrás, dices, pues entonces ¿qué tan libre soy? Si de todas formas yo ya tengo una situación con la que voy a tener que enfrentar o incluso quien dice que el destino ya está trazado, entonces ¿dónde está la libertad? Ahí les va. Por supuesto que existe libre albedrío y somos completamente libres en el plano álmico, en el plano de las almas. Cuando nosotros estamos fundidos en el todo, cuando estamos en el vacío y decidimos regresar, encarnar en esta tierra, continuar nuestro proceso de aprendizaje, entonces decidimos qué es lo que vamos a querer venir a vivir y a aprender. Es como si nos fuéramos a matricular en las materias de la escuela. Yo, como alma, decido absolutamente todo lo que quiero y digo que voy a venir a estudiar física, química y biología. Ok, entonces el universo completo se alinea en su perfección y en su diversidad infinita, en su infinito en posibilidades para que nazcas exactamente en el lugar perfecto, en el momento indicado, con las personas precisas para poderte dar las comprensiones que realmente necesitas para aprender lo que pactaste en tu plano álmico. entonces no, no caímos, la cigüeña no se tropezó en el lugar equivocado, ni nuestra familia es un error, ni somos víctimas de nada, no, todo esto es perfecto y se debe a, se les llama las correspondencias de aprendizaje o correspondencias de destino pero luego eso como que nos conflictúa mucho y les digo que hay que ir hackeando a la mente entonces llamemos de las correspondencias de aprendizaje y ahí les van esas correspondencias de aprendizaje con las que el alma baja, encarna en la tierra y comienza su propio camino, su propio proceso de evolución son las correspondencias del lugar, son cuatro y la correspondencia del lugar habla evidentemente del lugar en el que nacimos, el lugar geográfico que nos va a poder brindar todas las características y todas las situaciones a las que nos vamos a enfrentar por vivir en ese lugar y que necesitamos que nos van a servir para poder pasar las materias que venimos a cursar por ahí vamos después vienen las correspondencias de relaciones aquí entra la familia en la que vamos a nacer los amigos con los que vamos a convivir la forma en la que nos vamos a relacionar incluso con nosotros mismos y también con el entorno con todos los demás todo esto va a ir moldeando de cierta forma nuestra personalidad nuestro ego y nos va a llevar a experimentar como les decía lo que a cada uno nos toca vivir aquí no hay errores no hay casualidades ni chiripazos nada de eso porque si la casualidad existiera el universo ya se hubiera terminado aquí todo es perfecto exacto cuadrado y matemático la tercera correspondencia es la correspondencia del cuerpo y si desde que bajamos decidimos sin juicio con una mente neutra que nada clasifica como bueno ni como malo todos decidimos el cuerpo la forma del cuerpo con el que venimos la salud que vamos a tener la sexualidad la orientación sexual que nos va a permitir tener las experiencias situaciones circunstancias que nos van a proporcionar los aprendizajes que requerimos para cubrir las materias que venimos a cruzar y la correspondencia de recursos evidentemente pues el estado económico la situación económica en la que nacemos pues también obviamente eso le va a dar una forma a nuestra personalidad a nuestro ego a nuestra vida y entonces con estas cuatro correspondencias de aprendizaje o de destino pues ya venimos a cada uno caminar nuestro propio camino a ir recorriendo nuestro propio plano ¿no? nuestro propio croquis hay ocasiones depende del estado del nivel de conciencia de las personas yo tuve una experiencia en una universidad de India que estudié hace muchos años yo una vez pregunté que si existía el libre albedrío en una clase o en una conferencia donde andaban bastante gente y yo era de aquellos rebeldes según yo con causa que todo lo cuestionaba lo preguntaba peleaba y demás y entonces yo con las dos manos arriba existe el libre albedrío existe el libre albedrío y no me contestaban y yo cada minuto que pasaba me enchilaba peor porque otras personas hacían otras preguntas y les respondían y a mí me seguían dejando con el brazo arriba y con lo chiquito que soy pues se me cansaba rápido para que me vieran no me pelaban hasta que pues terminó esta reunión nadie me peló evidentemente llegué mentando madres a mi cuarto pero como a los dos días estaba yo por fuera de la cafetería tirado en el pasto después de una meditación todos así bien pasados y llega uno de los de los dasas que serían como los equivalentes a los lamas en un monasterio pero este no es un monasterio y llega en el oído y me dice no no existe inmediatamente capté a lo que se refería y entonces me dijo mira este tipo de preguntas no se hacen en grupos grandes de personas porque la respuesta puede lastimar energéticamente a las personas que no están todavía preparadas mira si a una persona que tiene un nivel de conciencia abajo tú le dices que no existe libre albedrío o que está está limitado se va a sentir frustrada traumada va a sentir que no tiene sentido estar aquí que para qué se levanta cada mañana y toma acción y de todas formas este ya está escrito lo que le va a suceder que además no es cierto pero lo va a interpretar de esa forma y sin embargo una persona que ya tiene un nivel de conciencia un poco más alto cuando tú le dices que su alma decidió a lo que iba a venir y que aquí algunas experiencias ya están diseñadas pero que las va a interpretar y las va a vivir a su manera entonces te genera un gran alivio y dices wow mucho menos responsabilidad o sea simplemente me muevo hacia donde tenga que ir dejo de controlar porque ya estoy agotado de querer controlar mi vida controlar al mundo y que nada salga como yo quiero y simplemente comienzo a fluir y si tengo que hacerlo en determinado momento me rindo por completo y cuando me rindo entonces estás dejando de resistirte hacia lo que tu alma decidió venir a experimentar y a vivir y entonces sin resistencia tu ego se vacía tu nivel de conciencia crece tu energía vital se eleva sales de los estados del no ser como los que hablábamos hace rato la tristeza la culpa el rencor el miedo el ansia y entramos a los estados del ser empezamos a conectarnos con nuestra verdad naturaleza empezamos a vibrar alto empezamos a expresar lo verdadero en nosotros y entonces si los estados del ser cuáles son la calma la paz la alegría el contento la honestidad la verdad la felicidad todo aquello que nos expande que nos hace sentir ligeros que nos hace sentir contentos que nos ayudan a avanzar todos esos estados todo esto sucede en nosotros cuando dejamos de resistirnos cuando empezamos a fluir a soltar cuando decidimos ¡uy! soltar las cuatro uñitas que quedaban ¿no? de lo que nos agarrábamos nos soltamos por completo y nos aventamos al vacío y es entonces cuando ¡fum! se abre el paracaídas podemos realmente disfrutar el viaje la caída pero no como una caída sino como una oportunidad de ver todo con una visión mucho más amplia desde arriba mientras vamos bajando y cuando ya vamos bajando y vamos tocando tierra ya nos sentimos superhéroes ¿no? con una conciencia distinta con una idea diferente sintiéndonos ligeros libres y sobre todo sabiendo que por más complicada que se ponga la vida y nos caigamos algo nos va a rescatar pero para esto tenemos que permitir que la vida nos rescate tenemos que soltarnos tenemos que rendirnos lo malo es que pues bueno en toda esta información falsa que nos instala antes de nacer para poder transformarla en verdad y en luz pues se nos dice lo contrario ¿no? hay que luchar hay que trabajar con el sudó de tu frente para poder alcanzar lo que quieres tienes que no, 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 no la vida se hizo para aprender a fluir a soltar y en la medida en la que vamos abriéndonos a todas nuestras posibilidades sin juicio sin resistirnos sin nada es entonces que podemos empezar a gozar voy a ir empezando a contestar algunas preguntas que mucha gente me dejó en las redes sociales y que son importantes pero más allá de preguntarnos ¿por qué no consigo la pareja correcta para mí? más bien vayamos rascándole desde la raíz ¿no? y vayamos por ejemplo ahorita este tema que me gusta mucho el de las cuatro correspondencias de aprendizaje vamos entendiendo por qué de alguna forma tenemos la vida que tenemos entonces no es para quejarnos ni para creer que así ya estaba destinada sino para con una mayor apertura con mucho menos resistencia a partir de este momento nos abramos a absolutamente todo y entendamos que podemos cambiar el guión podemos cambiar los movimientos podemos improvisar podemos hacer tantas y tantas cosas conectándonos con lo que verdaderamente somos con nuestra intuición ahí en esa intuición es donde está la misión del alma lo que el alma ha venido ha venido a experimentar cuando nos desconectamos de nuestra misión cuando nos desconectamos de las materias que venimos a cruzar cuando empezamos a ver la vida de los de al lado de enfrente de los de atrás cuando empezamos a compararnos con los de las redes sociales cuando empezamos a creer que detrás de una foto muy bonita hay una vida perfecta pero perfecta refiriéndome a fácil sencilla en la que no hay retos no hay conflictos no hay caos mentira detrás de cada situación fácil o difícil siempre va a haber caos porque el caos se necesita para encontrar la verdad y aquí todos somos buscadores de la verdad y aquí todos venimos a eso entonces es inevitable atravesar por momentos difíciles es inevitable entrar en caos en diferentes momentos de nuestra vida porque la vida es una montaña rusa vamos subiendo bajando vuelves a subir vuelves a bajar caes aprendes y vuelves a subir y brincas mucho más alto y entonces experimentas el gozo la felicidad la dicha pero evidentemente vas a volver a bajar y no es que tengas ya menos conciencia simplemente que sigues vivo y una vez que bajas una vez más y te enfrentas a momentos difíciles y te toca llorar un poco y te toca enojarte y te toca experimentar otra vez los momentos del no ser no significa que ya involucionaste no la involución no existe todo siempre va en una permanente evolución pero el tener otra vez ese momento de estar abajo te llena de luz y te impulsa de nuevo hacia arriba y lo que tenemos que aprender es que el reto más grande de la expansión de conciencia es poder mantener sostener la alta energía y la alta conciencia porque a mayor luz mayor sombra y entonces tenemos siempre que saber cómo mantenernos del lado de la luz aunque nuestra sombra sepamos que está ahí pero a qué le vamos a dar más peso vamos a vivir resistiéndonos con miedo a no caer en la sombra eso es ya estar en la sombra vamos a vivir de alguna forma mirando al sol o en el sol está maravilloso eso es estar en la luz pero también no preocuparte tanto si te caes eso es seguir en la luz como siempre escuchamos por ahí el dolor a veces es inevitable pero el sufrimiento ese sí es voluntario y a la medida en que vamos hackeando nuestra mente y vamos encontrando maneras de cambiar nuestro enfoque de la realidad de recibir información de sabiduría que nos ayude a reinterpretar nuestra vida que nos ayude a reinterpretar el pasado para poder soltar el dolor el sufrimiento y simplemente aprender y tomarlo como herramientas para no volver a repetir los mismos desaciertos en esa medida es en la que vamos a poder disfrutar mucho más la vida entonces cierro ya este episodio pues recordando como nos quejamos muchas veces y decimos que el mundo en el que vivimos hoy en día es una porquería que nuestra vida no vale la pena que nuestra vida no tiene sentido que es aburrida que es complicada que es difícil que es tediosa no lo que ha sido complicado difícil jodido tedioso ha sido nuestra manera de verla nuestro sistema de creencias todas aquellas ideas que tenemos arraigadas la manera en la que nuestras neuronas conectan y siempre encuentran la negatividad esas rutas de pensamiento jodidas que tenemos ya trazadas que tenemos que ir borrando es por eso que amo yo tanto ya luego vamos a hacer un episodio al respecto un access consciousness access consciousness es son una serie de herramientas que nos ayudan a ver la vida de manera distinta a crear nuestro propio universo y a entender que si la vida es un proceso de soltar y ya con esto creo que hay mucho mucho para darle vuelta al hamster les recomiendo escuchar este episodio varias veces porque cuando yo escuché esta información realmente si 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 me movió mucho y la he leído en libros y la he escuchado de muchas formas a lo largo de mi vida y cada que la vuelvo a leer o la vuelvo a escuchar se va más profundo les digo siempre que somos como cebollas cósmicas cuando escuchamos algo por primera vez se queda como en las primeras capas y cuando vamos experimentando y comprobando esa información que recibimos entonces se va yendo hacia adentro se va yendo hacia adentro se va yendo hacia el núcleo hasta que llega ese ajá moment esa caída de 20 en la que realmente tu vida cambia por una información que ya se volvió propia ya se volvió tuya y a partir de la cual vas a empezar a actuar y a crear en tu vida les mando un abrazote y los invito a seguirme en redes sociales estoy como arroba salvadornunesop y claro nuestro sitio y blog salvadornunes.com en donde pueden encontrar talleres, retiros e información interesante nos vemos para la próxima gracias por acompañarnos en este episodio suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificación de nuevos contenidos nos vemos la semana que entra gracias bye bye y y y y y y y y